Bienvenido al programa de La Clave Roja y aquí estamos una semana más con el gran Geraldín. Buenas Gerald, ¿qué tal? David, estamos bien, estamos empezando el verano y estamos llenándonos aquí de noticias flichornosas por todas partes. Bueno, pues a ver, empezamos directamente. ¿Qué tienes ahí para mí? ¿Tienes algo interesante para mí? Sí. Bueno, te puedo compartir esta noticia que me la dejé guardada el mes pasado. Quería ver si tenía un poco más de vuelo, pero no sé, no la encontré nada más excepto que es una gran putada. Que la gente no se ande pensando. De hecho, tú sabes que hay gente que piensa que cuando hacemos este programa es para meternos con la derecha. No. Te lo digo en serio, hay gente que lo cree. Hay gente que lo cree. La verdad es que da un juego. Bueno, eso es diferente. Que ellos se pasen todo el día con el capote diciendo toro a mí es otra historia. Pero fíjate, este es un demócrata. O sea, que en teoría en Estados Unidos es más de la izquierda. Este es un demócrata de Texas. Acabo de darme cuenta, si digo demócrata de Texas no es decir mucho, la verdad. Pero bueno, en fin. Es un demócrata de Texas que ahí lo tienes. Entonces, pues lo pillaron, lo han imputado. Lo han imputado por permitir sobornos, por aceptar sobornos y por tráfico de influencias. Este tipo se llama Henry Cuellar, de Texas, y han imputado a él y también a su esposa Imelda. Y la historia que te está contando ahí la NBC es que lo han pillado con el carrito de los helados, aceptando tráfico de influencias para Azerbaiyán y además admitiendo que iba a usar su oficina para hacer que las leyes pasaran favorables al importe de energía de Azerbaiyán y permitir el lavado de dinero de Azerbaiyán. Pero ahora te voy a dar un punto clave de esta noticia que a mí me parece muy peculiar y que se va rebajo la alfombra. Varios bancos de México están involucrados en lavado de dinero con Azerbaiyán. Y sin embargo, fíjate qué peculiaridad, ¿no? Estados Unidos, que es muy rápido en decir las drogas y el fentanil entran dentro de México y agarran a cuerpos de la Drug Enforcement Agency, de la DEA, para que vayan como un comando de Navy SEALs a entrar en México y a desmantelar carteles. Ahí sí. Ahora, cuando se trata de bancos que han estado lavando dinero, bueno, vamos a imputar a este congresista que es demócrata. Pero, a ver, los bancos ya hablaremos, de los bancos ya hablaremos, que eso es un poco complicado y, ojo, bueno, ya hablaremos y tal. Mientras tanto, como te digo, él está siendo imputado por tráfico de influencias, favorecer a Azerbaiyán indebidamente, aceptar sobornos. ¿Y de aquí soborno a un funcionario federal, dos cargos? Sí, y lavado de dinero. Le pusieron una fianza de 100.000 dólares a él y a su mujer. Y le retiraron los pasaportes. No sé si es mucho eso para esta gente también. No, más o menos. No creo que sea gran cosa, o sea, no creo que sea gran cosa. Pero esto de tráfico, claro, esto, a ver, es Azerbaiyán, que es el último mono de los países, ¿no? Pero, Azerbaiyán, ¿qué? Esto es un poco como que, yo qué sé, que digas tú, si fuera China sería alta traición. No sé si Azerbaiyán también puede ser alta traición o, claro, a la patria, ¿no? Porque estás favoreciendo los intereses de un país externo al propio, ¿no? Sí, y esto es algo que la política estadounidense no tiene bien declarada, no tiene bien claro dentro de su jurisprudencia. Por ejemplo, joder, tráfico de influencias ahora hacia Ucrania, porque son nuestros aliados. Pero tráfico de influencias que no se produce hacia Azerbaiyán porque no son nuestros aliados. No sé, o sea, no lo tengo bien claro, no cómo se codifica esto. Lo que sí se codifica es que hay sobornos, que hay lavado de dinero, ¿me entiendes? Entonces, ahora, ¿cómo dices tú? Traición, espionaje, etcétera, eso ya, ¿sabes qué? Yo creo que si abren ese melón tienen miedo a que otros, muchos, queden expuestos por eso, ¿eh? Yo cada vez que, joder, cada vez que traes algo de política estadounidense o cada vez que hay algo de política americana que me viene y tal, es que es como que el que menos importa es el votante, o sea, es el que menos fuerza tiene. Es como, bueno, sí, hacemos la excusa de que metemos la papeleta, pero aquí el que importa es el que paga y el que se lo lleva a muerte, o sea, por delante o por detrás. Hace diez años se instituyó un meme que se transfirió por todas partes y se hizo gráfico que era si votar se viera para algo ya no lo hubieran prohibido. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, te toca, dale. Yo tengo aquí la noticia que asaltó estos días, ¿no? Macron convoca elecciones legislativas en Francia tras la victoria rodeada de Le Pen en las europeas, ¿no? Esto va más, pues creo que van a salir a la vez casi. Bueno, el domingo tenemos un especial programa de la proliferación de los partidos de extrema derecha en Europa y en el mundo, ¿no? Pero sobre todo en Europa, y entenderlo, ¿no? Y este tema lo hemos hablado y tal, pero es que ha avanzado un poco más el tema, ¿no? Al haber elecciones, pues resulta que de repente el líder de la derecha tradicional francesa se le ocurre decir, decir, oye, ¿que pactamos con Le Pen y vamos juntos? Claro, de repente es como, guau, ¿no? O sea, algo dices tú, guau, ¿no? Que he cambiado, ¿no? Bien, ¿qué ha ocurrido? La derecha francesa está ya y echa a su líder por querer pactar con Le Pen. A la puta calle. Un día tardó. Se hizo un Pablo Casado. En un movimiento que dejaba entrever el inicio de una batalla judicial, Eric Ciotti ha rechazado la decisión de la ejecutiva de los republicanos. Sigo siendo presidente, dice. La derecha francesa está ya en la tensa reunión con la ejecutiva del partido de los republicanos LR. Los conservadores han decidido por unanimidad, unanimidad, destituir a su líder, Eric Ciotti, tras la decisión de tejer una alianza con el partido de extrema derecha de María Le Pen de cara a las próximas elecciones legislativas. El movimiento que da unas tocadas al cordón sanitario contra la extrema derecha ha fracturado la corriente política heredera de bla 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 bla. Ole ellos, ¿eh? Para que luego digan que no alabamos a los partidos de derechas, ¿eh? Ole ellos. O sea, descabezar a tu líder Que ya estaba empezando A tejer esos puentes Hacia la extrema derecha, de repente es como No Es alucinante, Gerald Y digno de mencionar Ojo, ojalá pasara aquí también Te doy la batuta Vale Voy a ¿Tienes aquel gráfico todavía de America Fuck Yeah? Porque creo que lo merecemos poner Aquí te paso esta noticia Porque la verdad es que hay días Hay días en que uno no sabe Esconderse de las noticias Resulta que en el estado de Tennessee En el estado de Tennessee El gobernador Bill Lee Que manda cojones tener un nombre Como gobernador Bill Lee Parece que vas a salir de una cabaña Con una pipa de maíz Y un banjo sonándote detrás Pero bueno El gobernador Bill Lee acaba de firmar Una ley que ha sido pasada A través del congreso de Tennessee Y le ha llegado a su escritorio Y la ha firmado Permitiendo A profesores Y a Empleados Del sistema escolar A estar armados Dentro Armados con armados de fuego Dentro de las aulas Las aulas de Tennessee Es estupendo Oye Así reparten orden Oye Esos niños revoltosos Sacas la pipa en un momento Y ese niño de guardería Se te pone firme en un momento ¿No? Claro A ver La legislación Ha especificado Que tanto profesores Como miembros del profesorado Perdón Miembros del profesorado Como profesores adjuntos También como Miembros Administrativos De las escuelas de Tennessee Públicas Sí, un BDL No sé si una limpiadora Un limpiador también valdría Supongo También Si no están subcontratados Supongo que El entrenador El entrenador de equipo de fútbol Pueden Pueden asistir a las escuelas Armados con armas de fuego Incluso Lo que se llama aquí Conceal weapons Con armas de fuego Escondidas O sea No a la vista ¿No? Siempre y cuando Siempre y cuando Haya pasado Los controles Los controles Gubernamentales Para tener el arma de fuego Legalmente Y se haya notificado Y se Perdón Y se haya Espera, espera A ver Vamos a ver Quiero decir Que igual Puedes pasar Los No sé El test psicológico Para ser profesor Pero no para un arma Al revés Hombre El test para tener un arma Lo pasa a cualquiera Es el profesor Que no lo Es difícil de pasar Por eso lo digo Sería ilógico Irredundante Si tienes la cabeza Psicológicamente bien Para dar clase Obviamente Para un arma Recuerda que La segunda enmienda Garantiza a todo el mundo El derecho a tenerlas Entonces Pero aquí no es decir O sea Para empezar No es decir Que alguien puede Comprarse una pistola En el mercado negro Y entrar con ella Pegando tiros en el aula O sea Para empezar Hay que Licenciarla Hay que tener la pistola De manera registrada Licenciada Y después de eso Hay que hablar también Con el director del aula Para asegurar Que están en concordancia Con el mandato El director puede Denegar Permiso A venir armado A la escuela Y entonces Eso sería Un diferente litigio Porque entonces Ahora entraría Bueno Pero el gobernador Dice que yo puedo Sí Pero el gobernador También me dio a mí Acceso A denegarlo Entonces Bueno Pues te voy a demandar Entonces tendrían que ir a las cortes Para aclarar Cómo está la ley escrita Lo que no hay Escucha Lo que no hay Es mucha justificación De por qué Permiten esto Eso es lo que te digo Cuando escribieron la ley No escribieron por qué O sea Que si es por los tiroteos masivos Que hay O si es para O si es para Imponerse Ante los niños Malcriados Eso es lo que digo No hay No hay mucha justificación Si se dice lo siguiente La oficina del gobernador Ha dicho Que es importante Que le demos A los distritos escolares Las herramientas Que necesitan Para mantener A los hijos A nuestros hijos A salvo En las escuelas O sea Pero Si necesitas un arma Si necesitas Que los profesores Tengan armas Para mantener A tus hijos A salvo En las escuelas Hago fallas Hago fallas Si no Obviamente No lo sé Obviamente Una sociedad En la cual Los profesores Puedan llevar Armas A clase Igual lo que falla Es otra cosa Obviamente Es el sistema entero Antes de que un profesor Entre en la escuela Con el arma Aquí de Tennessee Tiene que Tener el permiso Sacar un permiso Que se saque En una clase De armas Completar 40 horas De entrenamiento Con el arma Que a través De una agencia Licenciada Que pase Un background check Que pase Un ¿Cómo se dice? Un test psicológico Algo así No, no, no Un background check Es básicamente Que le ausculten Por antecedentes penales Que no tenga Ningún antecedente penal Y después pasar Un Un test psicológico Tiene que pasar Un test psicológico Pero insisto Que es un profesor Que esas cosas Las tiene que tener Pasadas normalmente Un profesor No puede estar en clase Teniendo antecedentes penales Ni agresiones Hay niños Tienes el papelito Se que dice No agredí a ningún niño Sexualmente Aquí en España Es así por lo menos Muchas juntas De padres de alumnos Han protestado En Tennessee Esta ley Diciendo Espera Tenemos leyes Que impiden A un profesor Tener una bandera LGTB En las aulas Pero estamos permitiendo Que entren armados A las escuelas Que aquí falla algo Están diciendo Las asociaciones De padres de alumnos América es diferente América es diferente Ahí te dejo la noticia Es maravillosa Wow Mira Tengo Esta noticia Saltado esta mañana Bueno Esto Agárrate Porque vienen curvas En el PP La pareja de Ayuso La pareja de Ayuso Denuncia Al gobierno de Almeida Por la filtración De datos Sobre sus obras Ilegales De su piso Chon 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 Bueno Yo me he cansado De leer noticias Desde la parte De la derecha mediática De Cómo es posible Que los datos Filtrados Por las obras Ilegales Del piso Del novio Del amigo O de Del Del amigo O del especial El amigo especial Que tiene Ayuso De la persona individual El personaje individual Que tiene Ayuso El personaje Que no tiene nada que ver Con el ayuntamiento Aunque viva con él Y se favorezca De ese piso pagado Que olvidándose De pagar de Hacienda Y decían Es una conspiración Judeo-masónica Del PSOE Que utiliza Los fondos reservados Y utiliza Todo Y resulta que va El día de los hechos Y lo que hace Es denunciar Al gobierno de Almeida Que es también del PP Aliado Por la filtración De los datos Efectivamente Alberto González Amador Ha denunciado Ante la Agencia Española Protección de Datos Da al Ayuntamiento De Madrid Acusándole de filtrar Datos relativos Al expediente De las obras ilegales Que cometió En su piso De Chambería En el 2022 Fuentes próximas Al consistorio Para informar De esta demanda Piden que se identifique A los presuntos Responsables De la fuga De información Ahora agárrate El inmueve Fue adquirido En el 2022 Después del fraude Fisco confeso De Alberto González Porque esta es la diferencia Él mismo Reconoció Que había hecho Un fraude Fiscal Intentó llegar A un pacto Por lo que sea Se saltó varios pasos No funcionó así El caso es que Intentó en 2022 Empezó a demoler El interior Amparándose En una declaración Responsable Que el Ayuntamiento De Madrid Indicó Después Que no era suficiente Que no era suficiente Para acometer Los trabajos A finales de este año Dos resoluciones municipales Le ordenaron Detener unos trabajos Que sin embargo Siguieron adelante Las dos resoluciones De la obra Fueron firmadas Por la Coordinadora General Que por lo que sea Fue cesara En su puesto Tras la reelección De Almeida Como alcalde Al igual que El concejal De Chamberí Del momento En el que se tramitó La denegación De la obra Javier Ramírez Han acabado Lejos De este distrito Actualmente El subdirector De la oficina Del nuevo plan General de ordenación Urbana Madrid El Ayuntamiento De Madrid Asegura Que el cese Fue voluntario Porque la Coordinadora Quiso volver a su plaza Fuentes internas Del PP Consultadas Por este periódico Aseguran Que la salida De Ramírez De las listas Fue hundido Al puesto 33 Se debió A una represalia Por haber puesto Reparos A las obras Del piso Que actualmente Reside La presidenta De la comunidad Una vendetta En toda regla De alguien Que por lo que sea Por hacer su trabajo Imagino que siguiendo La directiva Del ayuntamiento La normativa Del ayuntamiento Por lo que sea Alguien se la quiso saltar Este dijo que no Como no pasó Por el aro Dijo pues en represalia Yo lo filtro Y lo filtro encima A los medios De la izquierda Y incluso directamente A más Madrid Una vendetta En toda regla Esto es muy habitual La Gürtel Nació No fue exactamente así Pero también nace De dentro De gente Que filtra Desde el interior De los propios partidos Pues no solamente eso Es que Ayuso Respalda la denuncia De su pareja Al ayuntamiento De Madrid Por filtrar datos De su obra ilegal Se tiene que defender Entonces ahora ¿Qué ocurre? Vamos a ver Un enfrentamiento Entre Ayuso Y Almeida Los dos tótenes Los dos titanes Que hay del Partido Popular ¿No? Fijo parece que queda Un poco aparte De momento en esta guerra ¿Le pasará Almeida Como ha casado Que no tiene Tanto apoyo De los medios Como tiene Ayuso Que tiene toda la campaña electoral Y de repente Será devorado Por los medios Y en dos o tres días Saldrá como Pablo Casado O sencillamente Echará a tres o cuatro Responsables abajo Como cabeza de turcos Y veremos como pasa ¿No? Porque todo esto es La narcisista Ayuso Contra el mundo Y si tiene que derrotar A cualquier otro Que sea del PP Fuego amigo o no Le se la suda Fuego me sudo amigo O vendetas ¿No? Pero ella es capaz De implosionar el PP Ya lo he hecho una vez No tiene problemas En volverlo a hacer Con tal de seguir En el poder ¿No? Y eso es todo Lleras Vamos a ver Te paso a ti La batuta Vaya, vaya por Dios ¿Cómo está el patio, tío? Joder A veces donde no hay Nos saca En fin ¿Veremos Facha Wars 2? ¿O 3? No sé No sé Dos o tres Estos son como películas De Rambo casi A ver Hemos hablado en clave roja De lo de Harvey Weinstein Bueno No mucho La verdad Ahí vamos No mucho Vamos a ponernos al día Porque creo que te has perdido La última noticia Resulta que hace Hace un mes La Corte Suprema De Nueva York Sí Ha derogado la sentencia De felonía A Harvey Weinstein Él estaba sirviendo 23 años de sentencia Y bueno Y la Corte Suprema De Nueva York Se la ha derogado Por una decisión De 4 contra 3 A favor de la derogación Diciendo que no recibió Un juicio justo E imparcial Pues No sé si ha llegado a España Esta noticia Porque yo sé que en España Se habló muchísimo De que sí Que estaba en la cárcel No sé qué Qué malo era Qué hijo de puta Qué violador Pero lo que no sé Si llegó Era la de que Hostia Pues lo han dejado En la calle Tiene varias más condenas Este se repetirá El juicio O sea Quiero decir Que este tío está ya Aún así Vamos a ver Que Vinicius Empezó así también De hecho tengo noticia Le han suspendido el juicio Por que no fue imparcial No fue justo con él Y tal Pero eso no quiere decir Que los cargos Hayan sido archivados Al contrario Hay que volver a reiniciarlo Y hacerlo otra vez Sí De hecho lo pone aquí ¿No? Requerirá que las víctimas Soporten otro juicio más Sí Y bueno Y en fin Dicen los Los analistas jurídicos De que lo que probablemente Pueda ocurrir Era que Es que le reduzca El término de sentencia De 23 años A algo así como 10 En un juicio Donde le salga un poco Más favorable Porque lo que no queda Mucha duda Es de que sí cometió Los delitos ¿Vale? En fin Solamente te quiero comentar eso Venga Dale tú otra Pues yo te voy a hablar De la tenía apartada Pero la voy a meter Precisamente la de Kevin Spacey Aquí tenemos No Kevin Spacey Rompe a llorar En plena entrevista No puedo pagar Las facturas Que debo Se pone a llorar El pobre Lo que no sabes Si está Si está actuando O no ¿Verdad? Entonces Tengo que ir A Baltimore Y poner Todos mis cosas En almacenamiento ¿Verdad? La respuesta A esa pregunta Es No estoy muy seguro De dónde voy a vivir Ahora Pero He estado En Baltimore Desde que Empecé a Hacer En almacenamiento Ahí ¿Cuánto tiempo Estos Estos Estimistas No? No Este es Pierce Morgan Es de la BBC No es Sí No es Estimista Pero sí es Considerado Un poquito Un poquito Disruptor Porque a veces Se muestra Conservador A veces Se muestra Progresista No puede No puede Pagar Las Las O sea Parda una pausa Te digo Se puso a llorar Cuando comentó Que Le van a embargar La casa Y que le toca Moverse A otra A la otra Casa de Baltimore Que tiene Pobrecito O sea Suena No lo he oído Al principio Suena Que le van a embargar La mansión De Hollywood Sin techo Tampoco se va a convertir Me refiero Y dice que tenía Otra casa Que compró En Baltimore Cuando Eso es en Maryland Es cerca de Washington ¿No? Cuando empezó a filmar House of Cards Que fue en el 2012 Lo que está diciendo Sí Vale Bueno en este vídeo Él reconoce O en esta entrevista Él reconoce Que era Era muy tocón Con los hombres Vale Era muy tocón Y de hecho En HBO Creo que es En HBO Netflix En HBO Un reportaje Aunque no me refiero Yo mucho De los reportajes De HBO Porque hay algunos Que son súper Sensacionalistas Y bastante fallos El de Michael Jackson Y el de Y el de Woody Allen Son deprobables Además porque no Algunos tuvieron que quitarlo Porque lo que decían Era directamente mentira Pero había uno De Kevin Spacey Que había de algunos testigos Que ponían Que si efectivamente Que era muy tocón Que no sé por qué Estabas con él Y tal Y le daba Te tocaba los huevos Así de gratis Y como era él Era intocable En plan Y eso hacía Que la gente Se sintiera Por lo que sea Bastante incómoda Porque te tocaron los huevos Joder Sí Pero esto lo reconocen Aquí También hay que decir Que este quedó libre También de todos los cargos Porque algunos se murió Algunos de los que Le había denunciado Se murieron Acaba de preguntar ¿Cuánto dinero te queda? Dijo No me queda nada ¿Y por qué? Por un montón de cuentas A los abogados A los abogados ¿Cuánto debes? Es bastante Muchos millones Muchos millones La casa misma Que me han embargado Son ya de muchos millones Tengo que volver a actuar Y volver a producir Lo que pasa es que Claro Esta gente Que ya está acostumbrada A un nivel de vida Hostia Cuando de repente Lo pierde todo O sea ya quisiéramos Tener la mitad Del dinero Que igual tiene ahora Pero claro Cuando está acostumbrado A un nivel de vida Bajarse de eso Es muy duro Para ellos Es durísimo Que supongo que será Un problema ¿Sabes una lección Que he aprendido Hace mucho tiempo? Vives siempre por debajo De tus capacidades Y no te acostumbres Nunca a la buena vida Te digo Si sigues eso Tira siempre bastante bien Y además Los humanos Nos acostumbramos enseguida A lo bueno Eso es verdad Lo bueno es tener Igual vicios No excesivamente caros Bueno Te paso Te paso la batuta General También También Tener ese No sé Ese goteo en la nariz Que Olídate Que te cuesta mucho No pero este Lo que tienes Que les pasaba A muchos de Hollywood Y les pasa A muchos de Hollywood Que es ese Soy el puto amo Y de aquí no me baja Ni puedo hacer Lo que me dé la gana Y soy intocable Y entonces Van corriendo A la línea De lo permitido Y se lo van permitiendo Y en el momento En que caro desborda Tanto y es tan abismal Y pierden Son víctimas De su misma De su mismo Narcisismo De su mismo Endiosamiento Entonces Es algo habitual En futbolistas Actores Cantantes De música Famosos Mira Quieres hacer un inciso Reflexivo aquí Sobre él Sobre lo que acabas De decir Esto Un inciso Muy corto Esto Mucha de esta gente Padece el síndrome De ascender rápidamente Esto quiere decir Estoy hablándote De incluso Kevin Spacey Él te lo va a admitir Que vivían al día En apartamentos compartidos De actores Que estaban intentando Salir de la nada Etcétera Y viven pobremente Pero viven pobremente Y escucha Y esto es algo muy peculiar Viven pobremente Pero con la mentalidad De triunfadores Esto le pasaba a él Le pasaba Por ejemplo A Kevin Bacon Le pasaba a River Phoenix Le pasaba también A varios De esta generación Que tienen su edad Que las pasaron putas Pero después Les dieron la fama Cuando llegan a la fama Resulta que no tuvieron Una presencia Cerca de ellos A las que ellos Escucharon Que les dijeron Aprende el valor De las cosas que valen Un pie En la tierra Alguien que les pusieran En tierra No es fácil decir Tengo un pie En la tierra Hay que decir Hay que invertir En aprender El valor De las cosas valiosas Por ejemplo Las experiencias Los buenos amigos El hecho de que Los amigos de verdad No son los que siempre Te besan el culo Sino que son los que Unas veces Te guían bien Y otras veces Te dicen cosas Que no quieres oír Pero te las dicen Porque te quieren Que eso es diferente Eso hay que invertir En ello Y esta gente No tiene ese tiempo Esta gente No tenía tiempo Porque estaban Escalando Corriendo Ciegos Para llegar a la cima Y una vez que llegaban A la cima Estaban ciegos Por decir Ya estoy llegado Ya soy el rey del mambo Y les faltó alguien Que les dirigiera Y les diera el mensaje Que yo te di a ti Que es Nunca te olvides De donde saliste Y estarte preparado Para no estar en esa cima Cuando te toque Entonces encuentras A otros actores Como por ejemplo Escucha esto Que vas a flipar Como por ejemplo Kevin Costner Como por ejemplo Keanu Reeves Que son dos Que me vienen a la mente Como por ejemplo Como por ejemplo Matt Damon Tres Que tienen su mansión Tienen su casoplón Tienen su cochazo Y tienen su avión Pero Detrás de eso Han invertido En gente Han invertido En familia Han invertido En amigos Han invertido En experiencia Han invertido En hijos Y ojo Esta otra gente Que te he mencionado Si les pasase Un revés económico Como el de Kevin Spacey Sufrirían Pero tendrían Un apoyo Alrededor de ellos Que no se desmorona Como se desmorona El de Que es artificial Y bueno Eso es otra Que mucha de esta gente Está tan arriba Tan subido Y tan narcisista Que claro Que son insoportables En cuanto no tienen dinero Automáticamente Desaparecen todos los amigos Si la única razón Para aguantarte Era el dinero Pues ahora Ya que no tienes Eso Quién te aguanta Dime Hablando de narcisistas Y de apoyar con dinero A narcisistas Esta es una cuenta Que se acaba de Bueno Que se formó Para Apoyar A prisioneros políticos La cuenta se llama Sí La cuenta se llama Tim Trump No es de Trump No es de Donald Trump Pero Donald Trump Tampoco se ha quejado De ella Y Han puesto ahí Entre Comillas Como si le hubiera Dicho él Soy un prisionero Político Ahora te estoy pidiendo A vosotros Que os estéis Que os levantéis Y os pongáis a mi lado Por favor Ayudaros Para tomar Ayudarme económicamente Para tomar la Casa Blanca Incluso Un dólar Que me mandéis Mandará un mensaje Muy fuerte Así que contribuye Para hacer Así que contribuye Para hacer América grande Otra vez Apoya a Trump Por el prisionero Político Ahora baja un poco Baja un poquito Que ya le empezaron A poner Memes Engáñame una vez Pues La culpa es mía Engáñame Trece mil veces Soy un fan De Trump En fin En fin En fin Venga Dame tú otra noticia No no dale tú Dale tú Que tienes ahí Gerald Que me estás enseñando Si si pues Continuemos pues Como dijiste Tu noticias Un poquito De la derecha Que se desmarcan Ya solas Verás Esto es el hijo De Donald Trump El hijo de Donald Trump Una vez Que han Declarado Las 34 felonías De su padre Da este meeting Por favor Ponga el volumen Para yo escucharlo Y te voy a traducir Millones y millones De dólares Pausa Millones y millones De dólares Invertidos en Nueva York Y Nueva York Se merece mejor Que esto Vamos a ganar Porque nos lo merecemos Porque somos blancos Porque somos ganadores Dale para atrás Y a ver si A ver si escuchas Cuando dice Because we're white Dale para atrás Y a ver si escuchas Y cuando lo oigas De aquí Aquí Lo oí Lo oí A ver Ponga el entero Sí Millones y millones Y millones de dólares Y Nueva York Es mucho mejor Que esto Y no puedo esperar Para el día Que ganamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos El país Nos vamos Nos vamos We're white We're white Sí dijo We're white We will We're white Ganaremos Nos lo merecemos Porque somos blancos Como lema Del Ku Klux Klan Me parece cojonudo Bueno Bueno We will We're white We're white Todo el mundo Se enfocó en esto Porque fue Lo que dije En inglés Las partes Que tenían que decir Por lo bajines Lo están diciendo A lo alto Y esto tiene algo Que ver un poquito Con la desfachatez La desfachatez Un poquito La desfachatez De los blancos Pero esto Vamos a ver No puedo decir Ya directamente Es un puto nazi Por decir esto Bueno Bueno A ver Esto Recuerda otra cosa Recuerda otra cosa Los blancos Que Eric Trump Se está refiriendo No son los blancos Que tú te estás refiriendo En España Y cualquier persona Que está escuchando El programa En España Cree que se está refiriendo Son diferentes blancos Otra noticia más Blancos de origen Bueno Es que él también Es de origen O sea Anglosajón Exactamente ¿No? Ario Anglosajón Eso es lo importante Y millonario Y millonario Y millonario ¿No? Ahora que tú me digas Que yo soy europeo Yo también soy blanco Tengo la... Sí, bueno No sé Ellos Encuentran siempre Manera de discriminar Voy a darle a repostear Te gustó Te gustó Te gustó No hay nada como un nazi Diciendo cosas nazis A ver Ahí tienes otra Ahí tienes otra Venga Que te acabo de poner Te acabo de compartir Otra Otra más Otra cosa nazi De Trump Más o menos Más o menos Más o menos Aquí que ocurre Pues esto es en Fox News En Fox News Una vez que han dicho El veredicto Trump acaba de ser convicto De 34 felonías Le dice A ver ¿Qué va a pasar a los mercados De valores mañana Si él Si él es convicto Pues que no invertirán En sus empresas Dice este señor Dice este analista Si mañana traen Un veredicto De culpable A Donald Trump Los mercados Se van a autoimpresionar Van a destruirse Va a ser la gran caída De la bolsa Pero después Se van a recuperar Porque la gente sabe Que O sea Perdón Porque los mercados Saben que la gente Va a votar a Donald Trump Presidente Y eventualmente Se van a recuperar O sea Y ojo El día De la convicción De hecho La bolsa De valores Tanto el Dow Como el Nasdaq Como el El otro índex Que tienen Que tienen tres índex Grandes Los dos postearon Alzas Las mejores alzas Del año Lo mejor que le puede pasar A los mercados Es que este tío Este en la puta cárcel Entonces Por cierto Yo este Yo este le veo En En Horizonte Dentro de poco Yo creo que es el perfil Yo creo que da el perfil Que malo eres Que te ha hecho a ti El equipo de Horizonte Pues A ver Por ahora Por ahora Te doy una última noticia Te doy una última noticia Maga La última Venga A ver Y después prepárate tú ya La última noticia Maga Es El El representante De la mayoría De los congresistas Republicanos ¿Vale? Ahí te mandé El enlace A través del chat Y esta tiene ya unos días Esta noticia ¿Sabes? Sí A ver si le veo las fechas Sí, ya tiene tres o seis meses Entre tres y seis meses Seis meses pone, sí Sí Pero resulta que Mike Johnson Cuando fue elegido Elegido Representante De la mayoría Republicana Que hay en el Congreso Pues Dio una entrevista Presidente de la Cámara De Representantes ¿No? Sí Aquí le llaman Speaker of the House Que básicamente Eso es el equivalente ¿No? El presidente de la Cámara De Representantes Pero Se refiere a presidente De la mayoría A veces la mayoría Puede ser republicana A veces la mayoría Puede ser demócrata Y eligen a un representante A un dirigente Al speaker Al Sí Al líder Un portavoz Un portavoz Exactamente Entonces Él es el portavoz Elegido ahora Y durante un fundraising No fue un evento No fue un evento Del Congreso Fue Una Recolección De fondos privada ¿No? Una organización privada Pues Dijo que Estaba muy triste De que uno De cada cuatro Estudiantes Se definiesen Estudiantes De 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 Bachiller ¿No? Estudiantes De escuela media Uno Estaba triste De que uno De cada cuatro Se identificase Como otra cosa Que no eran Straight Que no eran Estudiantes De secundaria Sí Algo distinto A heterosexuales ¿No? A heterosexual ¿Qué les están enseñando En estas escuelas? Vivimos en una cultura Depravada Chon 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 La culpa De Disney La culpa es de Disney No la culpa Es de las organizaciones LGTB Es lo que dice él ¿No? Y que Y que Hay mucho Por lo que pedir Arrepentimiento Hay mucho Por lo que pedir Arrepentimiento A Jesúsito Y a Y a Dios Y a la religión Me alucina Que esto es como Como no querer Ver una realidad Es decir Antes esta gente El porcentaje Era el mismo Lo que pasa es que Antes se lo tenían Que callar Por represión Claro Y estos no Creen que están brotando Porque hay gente Que está haciendo Como cultura De que no pasa nada Cuando es el revés Antes se reprimían Con todos los problemas Que eso conlleva Reprimir tu sexualidad ¿No? Es terrible Y ojo Y ojo Antes también Estos Estos bocachanclas Estos retrógrados También se reprimían A sí mismos Y Fue la llegada de Trump Que le hizo pensar A cualquiera Ah Tengo boca Mi boca vale Lo cualquiera ¿No? Sin tener en cuenta De que Si vas a estar Hablando mierda Como lo está Hablando este tipo ¿No? Vas a ser juzgado Y Y vas a ser Y vas a ser Interpretado Por la sociedad Me acuerdo de American Beauty Precisamente Con Kevin Spacey Y el propio Kevin Spacey También ¿No? Sí Intentó salir del armario Para decir Bueno no me canceléis tanto Que soy homosexual Es como Sí Y te llevas un poco tarde Kevin Sí 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 Venga Ahora te toca a ti Que ya te he dado Yo noticias Conservador Emanjélico Claro 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 Fonsi Loaiza A un periodista El que seguimos todos Especialmente Nos lo había comentado Que había recibido amenazas De la llegada de nazis A su puesto Porque estaba presentando Un libro En la feria del libro De Madrid Y efectivamente Pues ha tenido un evento Y voy a poneros un poco El extracto De lo que le ha pasado Tuve que unir la policía Separar a un chico Y una chica ¿Quieres competir con los muertos? ¿Qué es lo que hacen los nazis en este país? ¿Qué es lo que hacen los nazis en este país? ¿Qué es lo que hacen los nazis en este país? Cállate la boca, maricón Eso es lo que hacen los nazis Gritos homófobos Gritos fascistas en una feria De calle Y la policía efectivamente diciendo Circulen Que aquí no pasa nada Claro Lo que tiene Que se embalentonan Y este lo único que hizo Fonsi Fue Apoyar y meterse En la guerra Del cómico Caravaca Cuando fue agredido Que contamos La semana pasada Bueno Fonsi es abiertamente Antifascista Como nosotros Y bueno Se encuentra Abierto en muchos frentes En contra de los Fachirulos La gente que solamente Escucha Clave Roja Y que no escucha Clave 45 Pues una vez más Reitero lo que dijo David Escuchad el programa Que vamos a sacar próximamente Donde hablamos Del surgimiento Del fascismo En este siglo XXI Que está surgiendo Y se está enmascarando Se está maquillando De manera distinta Y hablando de fascistas Pues te quiero Poner la noticia De que ha saltado Estos días Tras la victoria De Alvise Vito Quiles Miembro de su candidatura Aquí Ha sido Buscado por un juez Con la instrucción Número 18 Para averiguar El paralelo De Vito Quiles El colaborador De Se acabó la fiesta Y bueno La asociación De periodistas parlamentarias Pide retirar su acreditación Porque Resulta que es que no es Licenciado en periodismo No terminó la carrera Vito Quiles miente Y no es licenciado En periodismo De hecho Te voy a poner un extracto Puente, ¿qué tal? ¿Qué le parece que la justicia Está investigando El hermano de Sánchez Por cinco delitos? Pero vamos a ver ¿Vas a decir públicamente Que mentiste el otro día Cuando hablaste de mi coche? Sí, claro Tú dijiste que yo había Parcado un coche Que no era mío Estoy preguntando por el hermano de Sánchez Creo que es algo más serio Que un concierto de Taylor Swift No, desde luego Más serio que cualquier cosa Eso desde luego Un coche oficial En un concierto Así está Ya te has hecho la Y usted en el tren de Renfe Sí Gracias Le había acusado Vito Quiles De que se había hecho Una esperanza de irre Que había aparcado el coche En un sitio Cuando este va con coche oficial Al concierto de Taylor Swift Oye, el coche oficial Me refiero Coche tiene un conductor Que en todos los casos No era él Era el conductor del coche Bueno, él contó Una serie de cosas Que no eran Y este lo denunció por redes Porque este no se calla Ni unida Yo, si te digo Lo que dice En este libro Dentro de la fachosfera Lo que dice de Vito Quiles Te descojonas De risa Es un vago a las tres Es un tío Que anda un montón de programas Que no es capaz De aguantar un mes En el mismo trabajo Que no ha sido capaz De hacer nada Le han echado 50 veces De estado de alerta Por hacer el subnormal Tengo que leértelo Porque es que si lo ves No te lo crees Es un tío más preocupado De su imagen Que de Voy a cambiar de gafas Dice El negro lo transmitió No te exagero Como 50 veces Por infinidad de motivos Llegar tarde a un acto Quedarse dormido Lo tenía que ir a levantar De la cama Como mágico González Equivocarse de lugar Subir el vídeo A su cuenta particular Antes de subirlo A su propio medio Preguntar cosas Que no se le había pedido Inventarse una noticia Criticar a la dirección Del medio En un tuit Ligar con varias becarias Al día siguiente De entrar en la empresa Utilizar las oficinas De la empresa Para ocio personal Estar de fiesta Horas antes de un evento Perder el avión O el tren de viaje De empresa Escoger el mejor parador Y el más caro Cuando se le manda De corresponsal A algún sitio Poner un titular contenido Que penalizaba el canal Hablar en un directo De la tía Que se había ligado La noche anterior Este es Vito Quiles En su trabajo Un desastre absoluto Guau Le dedica un par de páginas más Que algún día Igual haré un resumen Este salió en Horizonte ¿No? Este Le hice una pequeña Igual salió Pero cuando habló Del periodismo Porque como este Era de los que Cuando hacía preguntas No le respondían Y hacía el paripé Este De que se quedaba ahí Como que no le contestaban Que era lo que buscaba De hecho lo cuenta En el libro este Como hace la trampa esa De saltarse su turno De pregunta Antes de que le corresponda Y hablar cuando le corresponda A otro Y por eso se quebraban Los otros periodistas con él Y por eso se olvidan Todos contra él Pero él lo grababa Y lo subía a su red Porque quería la polémica No la El periodismo Claro Eso lo cuenta aquí En el libro ¿No? Y entonces le cogieron manía A todos los periodistas De alrededor Porque no tenían Ni el más mínimo Ni el más mínimo Bueno Código deutológico Y es Es tremendo Las cosas que le dedica Aquí al amigo Pero sí, sí Bueno, este es el periodismo Y claro ¿Qué zikers? Defenderlos Porque claro Como no le contestan A un periodista No le contestan Pues los quiso traer ¿No? A Elvis se lo quiso traer A toda esta gente Lo quiso traer A un programa No hace mucho además Se hace como un mes y tal Para defender el periodismo ¿Cómo esto que un periodista Que no se le contesta A un periodista ¿No? Que está en el sueldo De los políticos Contestar a un periodista Y creo que sí Que trajo algún extracto Alguna cosa De alguno de estos De Elvis no De Elvis es el que le censuraron Porque tenía una trifulca Con el canal O no sé qué movida Y ese no lo querían ¿No? Y era la primera vez Decía a él Que le habían censurado Algo en el canal Y tal Porque él es el misterio Aparte Él es muy libre Pero Bueno Telita Telita Igual hacemos un especial De la fachosfera De toda esta gente Porque a ver Te vas a reír ¿Qué vas a reír? Yo también tengo una noticia Que darte Una noticia Que tiene que ver Con pseudo periodistas ¿Estás listo? Pero tienes que hacerme un favor Tienes que hacerme un favor Quiero que pongas este sonido Para la audiencia Y puedes si quieres Hacerlo en postproducción Porque este sonido Es la banda sonora De la noticia Que te voy a dar Escucha el sonido Y esto para la gente De iVox Que lo va a escuchar Este es la banda sonora De la noticia Perfecto Sí Es el sonido que quiero El sonido de un perro Que se está lamiendo A sí mismo Ah vale No se está lamiendo los huevos Se está lamiendo Sus propias patas Es igual La gente escucha esto Y piensa Imaginaros los huevos Que David A David le encanta Romperos las Las ilusiones Pero Esta noticia Es difícil de encontrar ¿Por qué? Porque es una de las noticias Alternativas Son Son Noticias alternativas Resulta que Cuando son alternativas Normalmente suelen ser mentira ¿No? Normalmente No pero esta tiene Más incundia David Esta tiene más incundia Rafa Pal Tiene un canal Para 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 No pongas el sonido Y saca al pobre perro Que ya me está mareando Ah bueno Yo pensé que tenía que lamerse No No Solamente es para introducir La canción Vale vale Dame un minuto Que lo quito Vale Esta Esta la tengo ya ¿Ya la tienes? Sí Resulta que Rafa Pal Rafa Pal El conispiranoico Más escopeta de feria Que existe Que nunca la una Aunque Aunque dispare a volea Resulta que se pone A A A mentar Noticias como Real Raw News ¿No? Y otro que se puso a mentar Es también Storm Rider Que Storm Rider Es alguien que nadie sabe Donde sale Nadie sabe quien es Nadie sabe lo que dice No acierta una Pero Rafa Pal Acaba de conseguir Hacer noticia De una noticia Que publica Y después Storm Rider Lo menciona Dentro de su noticia Para decir ¿Veis? Como yo tenía razón Rafa Pal Está mencionando Mi noticia Y Rafa Pal Riza el rizo Rizado Para decir ¿Ves? Storm Rider Me da las gracias Por difundir la noticia De la noticia Que difundí de él El caos El ok Para sombreros blancos La noticia Tiene que ver Con la paranoia Esta De sombreros verdes Y sombreros blancos Y QAnon Y que hay un ejército Y que los Escucha Y que el ejército De Estados Unidos Está ejecutando A jueces Y que hace un mes Ejecutó A unos jueces De la corte suprema Por traidores O sea En esta paranoia Antes había Anunnakis Antes de los Anunnakis Había Alienígenas ancestrales Ahora hay sombreros verdes Y sombreros blancos Trump es presidente Y La de Neocromo Es parte de La cultura De los demócratas Y Los militares Han Han ya tomado El poder Pero están dejando Que Biden O que un clon de Biden Siga Haciendo el paripé Porque pronto 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 Los militares Van a poner las cosas Como tienen que ser Y a Trump presidente Claro Llevo oyendo eso Desde el asalto Al congreso Yo llevo oyendo eso Desde el 2016 Es una distopía Absoluta Ríete tú de falado Pero este tío Ha habido una distopía Absolutamente alucinante Pero tú te estabas Riendo de Vito Quiles Haciendo esas Marimoñadas Este tipo Rafa Pal Que una vez fue periodista Esto Ahora empieza a mencionar Empieza a mencionar Fuentes Que son Para limpiarse el culo Y que te dejen Urticaria En el ano Como por ejemplo Real Raw News O Storm Rider Y después cuando Storm Rider Dice Dice ¿Ves lo que yo dije? Debe ser cierto Porque hasta Rafa Pal Lo menciona Rafa Pal dice ¿Ves? Storm Rider Tenía razón Porque me está diciendo Que yo tenía razón Al mencionar a Storm Rider O sea que hicieron Un puliso tremendo Se estaban lamiendo Las pelotas En una al otro Voy a poner al perro Pero en vez de las pelotas Que sea Que sea A ver Que sea la puta cabeza De Rafa Pal La que está lamiendo No Que lo dejas sin la neurona Mira Imaginaos Esa gran cabezola Siendo la mida Por este perro Bastante grande Ay David Bueno yo quiero Y tiene Y tiene 10.000 seguidores Una burrada así De gente Y no creo que todos Sean seguidores De coña Como yo Que buena pregunta Esa Incluso el mismo Se cree sus propias Vidas Yo creo que si Como partiliza También Yo creo que si Bueno Tumulto en el parlamento italiano Un diputado de la liga Golpea en la cabeza A otro del M5S El incidente termina Con un parlamentario evacuado En silla de ruedas Llega Se acerca a este Con la bandera italiana Se lo da a otro parlamentario Y dice De repente Empiezan Empiezan Eh eh Que pasa Que pasa Pum 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 Paliza skin Llegan un montón Empiezan a moverse Trifunca Bueno Una movida aquí Que de repente Por una bandera Que se le acerca Ahí el otro Llega uno muy loco Empieza a golpearle allí Empieza a darle Intenta Bueno Pero está desquiciado El Esta es otra perspectiva Aquí ya se pone como más Aquí ya se cae al sol Yo creo que más por la ansiedad Que porque golpes per se Tampoco ha habido Más por la tensión Yo creo Que no es diseñable Pero bueno Yo creo que afortunadamente Estamos un poco lejos de esto El día que pase esto en España Diré madre mía Durante la sesión del miércoles De la Cámara de Diputados Italiana En la que debatía La ley de autonomía Diferenciada Para las regiones La agresión se ha producido Cuando Dono Intentaba entregar La bandera italiana Al ministro de Asuntos Regionales Y Autonómicos Roberto Calderoli Tras ello Varios diputados De la Liga Y según denuncia M5S Se han echado encima Del Dono Que ha abandonado La Cámara en silla de ruedas Después de que cayera Al suelo Por las patadas Y los puñetazos Bueno Las patadas y puñetazos Yo no los he visto Pero bueno Igual por debajo Puede ser que le hubieran dado Más por debajo Que no se hemos visto Pero bueno Puede ser El ataque que ha ocurrido En la Cámara Contra Leonardo Dono Es un hecho gravísimo Y vergonzoso Nuestro diputados Solo quería entregar Una bandera italiana Al ministro Calderoli Cuando se fue atacado Por los parlamentarios De la mayoría Entre ellos El miembro de la Liga Y el sí Recibiendo puñetazos Y terminando en el suelo Yo creo que Es un hecho democrático Si esto ocurre Todos aquellos Que han ido a agredir A otro diputado Que no son capaces De convencer Con palabras Y que han ido a agredir Creo que automáticamente Están deslegitimados Para hacer política O sea Automáticamente Deberían de dimitir Todos los que han agredido En ese tumulto ¿No? Es que hay un problema Con lo que he estado diciendo De que automáticamente Debieran de dimitir Nadie quiere perder el puestito Por tanto Por tanto Debieran de ser imputados Automáticamente Debieran de ser imputados Sacar una foto Mirar todos los que están En ese tumulto Y decir Venga Van a estar imputados Y vamos ahora A separar Quienes estuvieron involucrados Activamente Y quienes no Y mientras tanto Cesaos Pero incluso Por vergüenza ajena El propio partido Debería de dimitirlos A todos Debería de obligarlos A dimitir De hecho aquí ocurrió Cuando un diputado Un diputado No Uno de la asamblea De Madrid Le tocó así La cara Que era socialista Le tocó así la cara Almeida Y automáticamente El propio partido Lo obligó a dimitir Hizo algo parecido Hernán Terch Le tiró así Como Unas hojas No sé qué Le tiró una botella Y tal Y no dimitió El propio partido No lo quiso dimitir Es la diferencia Entre A todo el mundo Se le puede ir la olla Un momento dado No tanto como esto Porque me hace una barbaridad Pero El que traspasa la línea Automáticamente Debe ser apartado De la democracia Porque la democracia Es precisamente Para evitar Que nos peguemos Eso es una vergüenza Además por darle una bandera Que dices tú Bueno hay un poco de injundia Ten en cuenta Que yo estoy leyendo Entre líneas Que le quiso dar la bandera A un senador Que parecía separatista Por tanto era como si A un catalán Le estás intentando Dar la bandera española Pero yo estoy seguro Que a un independentista Aquí le das la bandera De España Y podrá quemarla Podrá quemarla Pero no le pegas De hostia Al que tienes enfrente Es que en el congreso Es que es decir Pues lo que haces Es no la coges Pero no sé De repente montar Una trifulca O sea es como ¿Tienes alguna más noticia Por ahí O la dejamos Yo tengo Muchísimas Pues dime Bueno aquí tengo una más Toma Esta que te paso Tiene que ver Con el estado De El estado Que tú estás hablando De romper la democracia Resulta que En el estado De Kentucky Kentucky ¿No? Donde muchos De los pueblerinos Tienen que compartirse El diente Para comer una manzana Porque son así O sea Un diente para cinco Y muchas veces Muchas veces Tu tía Es tu hermanastra O sea que Para que Para que hablen De América Profunda Pues pasaron Una legislación Resulta que La pasaron En marzo Hace tres meses Cercenando El derecho A protestas ¿Qué ocurrió? Pues que Cuando empezaron En la libertad No puedes ni protestar Ya Fíjate Bueno en el país La libertad No sé Pero en el En el estado De los Ignorantes Retrasados Retrógrados Pues sí Pero si no puedes Protestar Entonces Bueno O sea que decir Si no puedes ya Ni protestar ¿Dónde queda la libertad? Están analizando El valor De esta ley La ley Ha dicho que Básicamente No puedes protestar Dentro del Capitolio De Kentucky Que es donde Se reúnen Los congresistas Y los senadores Y tal Y no puedes Protestar tampoco En las salas anexas Al Capitolio de Kentucky Me recuerda La ley de Esperanza Aguirre Que intentaba Que no hubiera Manifestaciones En el centro de Madrid Que se las llevara A la casa A la casa Al retiro Al retiro Algo así Era como No a ver Las manifestaciones Para molestar Si te vas a otro lado Y molestas No tiene gracia La manifestación Bueno Esto tuvo que ver Con que El año pasado Varias Manifestaciones Hechas Por la asociación De profesores Grupos Antiabortistas Y grupos LGTB Protestaron Dentro del Capitolio De Kentucky Muchas de las Mociones Retógradas Que El partido Republicano Estaba pasando En Kentucky Y salieron En protesta Completa Y entonces Dio muy mala Sensación O sea A ver si me entiendes Si hay Miles de personas Dentro del Capitolio Protestando Coño Será que estás pasando Leyes que no son Muy populares Y al partido Republicano Le molesta Que Las leyes Que están pasando Le parezcan No populares Le da mala prensa Claro Y entonces Dijeron Vamos a pasar Una ley Diciendo que Si vas a protestar Vete al campo Vete al monte Pero yo no A mi no me entra En la cabeza Que llegue un político De lo que sea Incluso de extrema derecha Y que llega Con sus huevos Y salga Y diga Voy a prohibir Protestar aquí Es como Pues usted no es político Usted es otra cosa Ya Bueno Un republicano Llamado John Blanton Dijo que El derecho a la protesta Es tan Es tan Americano Como la Tarta de manzana Y tal O sea Refriéndose a una cosa Muy patriota Y aunque El republicano Pues por lo menos Dijo eso Comentó eso Si más que nada Porque El también A veces No está de acuerdo Con algunas medidas Y querrá poder Manifestarlo en las calles ¿No? Si 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 Pero Pero esto parece ser Que es parte De los problemas De los estados del sur Porque Por ejemplo Georgia Georgia Pasó Una ley Diciendo que Si te pillaban Si te pillaban Perturbando la paz En tres En tres manifestaciones Diferentes A la tercera Te imputaban Con una felonía Madre mía Eso es fuerte O sea Que puedes ir a protestar A dos Y después ya Que no te pillan A la tercera Y si te pillan Pues te van a retirar El derecho al voto Pero insisto Que me venden El país de las libertades Que me lo venden Como eso Ya lo sé Yo estoy aquí Para que no lo compres Obviamente Vale Y nada más Me parecía bien Ya que estás hablando De facherío Y de tonterías Pues toma Te voy a desmentir esta Y ahí te la dejo Pues vamos a cortar ya No Gerald Venga Suscribiros Compartir Que debemos salir de pobres Nos vemos la semana que viene Hasta otra Hasta pronto Clave 45 Un programa de misterio Y conspiración Para aquellos que intuyen Que las conspiraciones existen Clave 45 No se pregunta Si el hombre Llegó a la luna Se pregunta Si las misiones Apolo Fueron las únicas Que llegaron al hombre En la luna Clave 45 No se pregunta Quién mató a Kennedy Se pregunta Por qué mataron A los Kennedy Clave 45 No se pregunta Si las momias de Maussan Son alienígenas Se pregunta Cómo en México Le permiten Llevarlas al congreso Recogemos las opiniones De los mejores Investigadores del misterio Y analizamos la conspiración Con el más alto sentido crítico Clave 45 Nos hacemos las preguntas difíciles Para que encuentres Las respuestas complejas Escúchanos por la mejor Y más grande radio Del misterio en castellano Edenex.es Y por la radio cadena Madrid Y por FM La rama en Buenos Aires Y por todas las plataformas De podcast como Spotify iTunes Y iVox.com Las respuestas complejas D. Y por todas las ông Storiesendo Las respuestas complejas Larger El descubridor Y para ustedes Gracias por ver el video